mis campeones y campeonas reitero el cordial saludo bienvenidos a nuestro encuentro académico de lengua y literatura en esta hora me responden por favor a la lista ariana abigail emilia abigail presente camila nahi presente daniela alejandra presente alanis marlen presente leslí yadira presente brian javier brian javier gracias campeón leslí mabel presente ambar giselle presente odali salet presente valeria lisbeth valeria lisbeth presente luis felipe presente daniel alejandro presente césar felipe presente fernando david presente jazan yacet presente jersi yael si está mercedes beatriz presente nayeli salome presente estiven ariel presente brian paul presente brian paul sofia milena sofia milena ok ya la ya la visualicé tranquila sofia amanda nicole presente jian carlo dylan mateo dylan mateo manfred alejandro alexito la señorita sofia naranjo le menciona que no le funciona el micrófono si ya ya la visualicé acá estar pendientes por favor que los estudiantes se vayan conectando porque hay algunos que tienen dificultad de conexión por favor y volverles a admitir el ingreso paula anay anay paula anay marjorie sayana está justificada romy estaba presente romy mi estimado darwin darwin hay que estar pendientes por favor hay algunos estudiantes que de pronto por falta de conexión se desconectaron es el caso del señor romy porras hay que estar pendiente por favor ya gracias camila genesis verona genesis verona antoni esteban presente alejandro javier presente sadam estuardo presente aileen valesca presente daniela paola presente dulce maría dulce maría le veo a marjorie ya que se conectó bienvenida buenos días me confirma marjorie me confirma marjorie si está en disponibilidad de poder si le dicen buenos días buenos días ok porque la veo parece que está viajando ¿verdad? bien ariana ariana si le manda un mensajito a mi ayuda por favor comunicándose con romy para ver qué es lo que sucedió por favor si me confirma ariana aquello denme verificando a romy que alguna situación le pasó tal vez que me ayude confirmando aquello porque si estaba conectado a romy bien vamos a a iniciar bien en esta hora de clase vamos a hacer un trabajo participativo en esta hora para poder generar oh entonces de pronto es algún problema de conexión algún problema de conexión de pronto porque si estaba conectado inicialmente algo nos pasó bueno ya a ver en habíamos trabajado el día de ayer en la página 128 129 y 130 ¿verdad? sí ya me confirman porque ustedes en la hora de texto tenían que desarrollar el oye ya me parece que se conectó a romy excelente romy buenos días tal vez algún problema de conexión romy me escucha me confirma por favor romy si me escucha romy bueno parece que estamos con alguna dificultad si tenemos problemas romy de conexión por favor nos comunicamos a través del chat ¿estamos de acuerdo? bien entonces les decía quiero que pongan ah ok bueno no hay problema romy vamos trabajando entonces con el chat así como lo estamos haciendo entonces les decía vamos a generar la actividad recuerdan que en la clase de ayer reitero habíamos visto el contexto en el discurso oral ¿verdad? ya y para la hora de texto teníamos que elaborar el organizador gráfico correspondiente sí no es cierto ya entonces con aquella situación por favor vamos en este momento a desarrollar quién no tiene todavía el organizador gráfico a ver de las páginas respectivas me empiezan a confirmar ¿y por qué Nicole no lo hizo? cuénteme en la hora de texto ¿qué actividad desarrolló en la hora de texto Nicole? es que no sé a cómo se me bloqueó la página estaba haciendo los deberes que me faltaban hacer y estaba subiendo al tray recuerden por favor las respectivas horas de clase son consideradas según el horario no puedo tomar la hora de texto de matemática para hacer la tarea de lengua la hora de texto de biología para hacer la tarea de física no nos amerita la organización del tiempo correspondiente Felipe mi campeón ¿qué pasó con su organizador gráfico? yo tengo la plataforma bloqueada recuerden que yo no había creado yo no creé la actividad sí no creé la actividad por eso mismo este momento la vamos a trabajar acá me van a indicar ustedes el organizador gráfico aquí en la pantalla y de esa manera nosotros podremos coordinar la actividad y hacer una retroalimentación del trabajo correspondiente ¿estamos de acuerdo? sí ya entonces en este momento por favor ok gracias por su información Marjorie no hay problema tranquila entonces les decía que vamos nosotros a generar este momento el organizador gráfico en este caso Nicole Felipe ¿quién más está pendiente el organizador gráfico? Odalis también me está indicando Ámbar de igual manera Leslie Carrillo Mercedes ¿quién más no no realizó el organizador? Camila Pulido y ahora mis Alejandro ¿qué les pasó a mis campeones? ¿por qué no estamos cumpliendo las actividades? por favor a ver entonces en este momento se ponen por favor a organizar a realizar a diseñar los organizadores en el cuaderno de lengua y literatura para revisarles al final en este momento los que ya tienen ¿sí? los organizadores gráficos me van indicando en la pantalla y les voy calificando inmediatamente por favor ¿correcto? los que no tienen vamos a empezar a diseñar el organizador en este momento a ver vamos a trabajar por favor con mucha responsabilidad con mucho entusiasmo no podemos confiarnos y dejar pasar el tiempo así tan fácil y sencillo ok a ver Ariana Abigail gracias gracias bien Emilia Abigail van activando el micrófono para yo irlos ubicando por favor sí a ver listo lo acercan bien a la pantalla ok gracias gracias Emily Camila Anaí Camila Anaí por favor ok gracias muy amable Daniela Alejandra ¿dónde está Daniela? ¿no la ubicó? aquí ah ya listo ok gracias Daniela muy amable Alanis Marlen Alice no la puedo mostrar pero sí tengo sí ok bueno por favor ya que tengamos la mejora en esa cámara me hacen acuerdo ustedes los que tienen dificultad para poderle revisar luego Leslie Yadira ok gracias Leslie ya le reviso Brian Javier Lizzie no tengo para ello estoy haciendo Leslie Mabel Lizzie no tengo pero ya lo está haciendo sí ya lo estoy haciendo ok Ambar Giselle lo estoy haciendo a veces gracias Odaly Salet de igual manera ya lo está haciendo Valeria Lizbeth ahorita lo estoy realizando gracias Luis Felipe ahorita lo estoy realizando también bueno Daniel Alejandro gracias Daniel muy amable César Felipe lo está diseñando Fernando David Fernando David yo lo estoy haciendo Lizanne gracias Hassan Yaset aquí Hassan indíqueme más a la pantalla exacto gracias muy amable bueno con Jersey tenemos pendiente sí tengo Lizzie ah ok ya estamos qué gusto escucharle Jersey ok gracias excelente muy amable excelente gracias me place verlo en muy buena recuperación Jersey y también le digo a Sofía están en muy buen camino de recuperación abrazos a la distancia mis campeones Mercedes Beatriz lo estoy haciendo Lizzie gracias Nayeli Salome lo estoy haciendo ok Steven Ariel lo estoy haciendo gracias Brian Paul yo también lo estoy haciendo Lizzie ok Sofía Milena gracias Sofía no se olviden mis campeones y campeonas que todos los organizadores gráficos deben incluir imágenes ok relacionadas con el tema Amanda Nicole lo está diseñando Giancarlo Giancarlo el diseño mismo lo acabo gracias Dylan Mateo gracias ok gracias gracias Dylan Mateo Paula Anai Paula gracias gracias eso váyanlo realizando no hay problema campeón dígame alguien me activó me parece que es la voz de Felipe dígame Felipe si dice Daniel la sala si le puede ingresar dejar ingresar por favor mi estimado ya está ingresada Alexito gracias muy amable estar pendiente sí porque los clientes están conectados parece que hay alguna dificultad que tienen de conexión por favor a ver Manfred Alejandro lo estoy realizando gracias gracias Paula Anai Paula Anai estoy realizando gracias Marjorie Sayana este momento está viajando después me hace acuerdo para revisarle por favor Romy estamos diseñando los organizadores gráficos Romy por lo tanto por favor exacto gracias Romy muy bien gracias si es que le hace falta terminarle algo terminenle nomás ya les voy revisando igual que los demás compañeros por favor Camila Luisana gracias Génesis Verona Génesis Verona no está Anthony Esteban está realizando la licencia gracias Alejandro Javier lo estoy haciendo gracias Sadam Estuardo estoy haciendo ok Aileen Valesca estoy haciendo ya Daniela Paola lo estoy haciendo ok Dulce María si tengo hecho pero la cámara no me funciona actíbele un momentito para que me indique porque titila su cámara pero si podemos visualizar exacto ya ahí si indíqueme ok gracias gracias Dulce María muy bien entonces los demás por favor vayan construyendo diseñando su organizador gráfico por favor dice o sea es que la mía literal no vale la cámara no no tiene ok será que le pueda tomar una foto aunque sea y enviárselo a su WhatsApp no mi campeona una vez cuando ya esté lista su cámara operativa ahí me recuerda para receptar su su trabajo estamos de acuerdo Alanis ok muy bien ya vamos entonces diseñando los demás el organizador gráfico correspondiente para poderlo realizar si dice yo ya cabe a ver en este caso es quien me dijo ya cabe a ver Giancarlo ok gracias muy amable gracias eso conforme van terminando van activando el micrófono y me dicen ya lo terminé ok mis campeones y campeonas no se me descuiden por favor organización del tiempo organización del tiempo para que podamos cumplir podamos cumplir con todas nuestras actividades con todas nuestras responsabilidades y obtener calificaciones meritorias recuerden ustedes son campeones y campeonas por excelencia pero esa situación tiene que reflejarse en el desempeño que cada uno de ustedes debe demostrar insisto confiemos y yo personalmente confío en todas sus capacidades intelectuales absolutamente a todos dicen perfecto a ver me parece que es Anthony verdad dónde está Anthony aquí dicen ok listo gracias Anthony bien diseñado bien bien estructurado por favor mientras tanto les voy a dicen Steven en la voz de Steven a ver dónde está Steven déjenme ubicarlo en mi pantalla listo Steven gracias recuerde una buena escritura buena caligrafía la ortografía es muy importante y cómo se gana el desarrollo de estas habilidades y destrezas lecto escritoras a través de la lectura la lectura es el insumo potencial que nos permite mejorar nuestro léxico léxico sinónimo de pronunciación comprensión de palabras vocalización de palabras entonces es importante la lectura nos enriquece nos enriquece mucho de esa manera y de igual forma el diccionario nuestro mejor amigo para poder recurrir ante alguna término palabra que nos resulte nueva desconozcamos el significado e inmediatamente acudimos al diccionario para poder complementar aquel conocimiento y la ortografía fijarse muy bien y recordar aquello que aprendimos desde pequeños en la en los primeros años de básica no la clasificación de las palabras por sutil de agudas graves esdrújulas sobras esdrújulas eso a través de la lectura vamos a ir retroalimentando y fortaleciendo ese conocimiento y listo lexie leslie perdón me indica por favor gracias leslie muy amable ya ya ok dicen yacabe quien es yacabe yo dicen mercedes a ver mercedes me indica por favor ya gracias mercedes perfecto quien más mientras vamos diseñando aquello recordemos que el contexto en el discurso oral como vimos en la clase anterior implica dos ámbitos recuerde que existe un contexto individual y un contexto grupal o colectivo no es cierto el individual cuando interviene un solo interlocutor transmitiendo el mensaje a la audiencia ejemplo cuando alguien está en un discurso relacionado con un tema específico sea de un ámbito político económico educativo social cultural deportivo artístico entre otros y hace uso una sola persona de la palabra es un contexto individual pero si existen varios interlocutores varios expositores eso implica en cambio encontrarnos en un contexto a nivel colectivo ejemplo decíamos en un foro en un debate en un conversatorio en un simposio en donde hay varios participantes que toman la palabra sobre un tema específico correcto ya quien va terminando ya por favor a ver vamos con leslie primero y luego con camila pulido listo leslie gracias camila gracias camila muy amable bien eso por favor vamos terminando vamos terminando el organizado gráfico a ver Nicole correcto gracias Nicole ya quien más vamos terminando no perdamos la oportunidad de inmediatamente ganarnos una muy buena calificación por favor bien a ver los que me faltan por favor estamos presentando el organizador gráfico de las páginas 128 129 y 130 que estaba determinado para la hora de texto del día de ayer pero lo estamos haciendo en este momento ya para que se me presente listo Luis le reviso por favor ok Luis gracias a ver quien me dijo listo a ver déjeme ubicarle en la pantalla Valeria a ver listo Valeria gracias dice en Sevilla ya acabo ya acabé Alejandro me indica por favor gracias Alejandro bien vamos los demás que están pendientes por favor ya acabé profe a ver primero me voy con Felipe y luego le ayudo a Marjorie ok a ver Felipe gracias gracias Felipe ya Marjorie por favor ok listo gracias Marjorie perfecto perfecto ya me faltan muy pocos por favor vamos vamos terminando Alexito disculpa por no dar tiempo te puedo dejar como hospedador y hasta aquí le grabó ah ya perfecto ya por el momento hemos concluido nuestra clase gracias gracias